¡Vamos a la granja! ¡Canta chica y crea de ti! ¡Viva el baile de Cristo! ¡No es fácil! ¡Vamos a la granja! ¡Aguien es por la ley! ¡Niñe tiene pato! ¡No es por la ley! ¡Vamos a la granja! ¡No tienes pa' bien! ¡No es por la ley! ¡No es por la ley! ¡No es por la ley! ¡No no es por la ley! Gracias por ver el video.